Abandonado Yo me encuentro por la calle Enfermo y abandonado Desde que murió mi madre Nadie me quiere a su lado Dios mío, con ella A mí quiere llevarme Vuelve a cantar esta copla Que me ha llegado al corazón ¿Para qué quiere que cante? Huérfano soy sin amor Que no tengo en este mundo Ni el más humilde rincón Donde descanse mi alma Ni un rajo de compasión Porque tu pena es la mía Tu emoción es mi emoción Que también voy por el mundo Acuesta con mi dolor Somos en el mundo Como dos luceros Sin calor de nadie Vienes ni caudales Sangrando en la salsa De todos los senderos Sin hallar alivio Para nuestros males Huérfanito y solo Desde que era un niño No encontré No encontré en el mundo Ni una mala amiga Ni un beso de madre Ni un solo cariño Que alivian mi triste condición No consigas Huérfanos los dos Al mío une tu destino Con la sonrisa en los labios Llegamos nuestro camino Que algún día Dios querrá Que se acaben nuestras penas Y nuestra triste condena En el aire Un cantar